Música Muy buenos días, bienvenidos a nuestra primera misión de Viva Gualmatán, un espacio dedicado a mostrar la situación social y cultural de nuestro corregimiento. Viva Gualmatán posee una tierra muy fértil, por eso nuestro equipo decidió hacer una nota sobre nuestros campesinos. Música El mensaje es que ellos también se dediquen acá a trabajar así como nosotros, pues a uno le toca estar aquí como esclavo, uno no tiene más otra opción para poder irse a otra parte, pero eso es lo único que les digo a ellos, pues que ojalá hubiera un apoyo para ellos para que no nos dejen las tierras acá abandonadas. Música El proceso que llevamos aquí con la escuela audiovisual en el colegio de Gualmatán tenía como propósito dotar a todos los estudiantes de los conocimientos básicos y fundamentales respecto al manejo del lenguaje audiovisual. Me parece importante este tipo de talleres para que los jóvenes tengan otra herramienta, como otra forma de ver que no todo sea jugar fútbol o que no todo sea, no sé, que miren otra alternativa, que sepan cómo se hace la televisión, que sepan cómo se hacen los videos. Música Nuestras vías de acceso juegan un papel importante para toda nuestra población, es por eso que vamos con la siguiente nota. Música Necesitan unas obras en las vías, como tener limpias las cunetas, que haya buena disposición del sistema de alcantarillas y también para el caso nuestro, pues que haya colaboración de parte de la comunidad en obras para el mantenimiento de las vías. Mejoraría algo ostensiblemente, ¿no? Porque ya nos llega con más frecuencia las rutas de transporte, se disminuye el tiempo en acceso a la ciudad, se facilita el transporte de los productos de aquí de la región y, como le digo, el ahorro de buena cantidad de recursos a futuro. Música Pues los talleres me parecieron muy chéveres, muy interesantes, ya que aprendimos bastantes cosas que antes no sabíamos. Aprendimos como, por ejemplo, tomar fotos, hacer planos también. Aprendimos más de la comunicación audiovisual como tal. Luego que se nos presente un trabajo o alguna cosa por el estilo, ya podremos o sabremos los temas principales de cómo se debe hacer ese trabajo. Música Nosotros como jóvenes somos el futuro, Por eso abordaremos algunas problemáticas que nos rodean. Adelante con la nota. Música Esta tierra es muy hermosa, es muy lindo el corregimiento y la gente tiene mucha potencialidad. Entonces, mi consejo sería que chicos y chicas aprovechen los espacios que brinda Coldeportes para que aprovechen su tiempo libre, sin descuidar, claro, estas ocupaciones en el colegio. Procuren acercarse a la música, acercarse a la lectura, porque de ahí dependen muchas de las cosas que en su vida van a tener que utilizar y que van a poder aprovechar. Música Muchas gracias señor, ¿por qué no se orinó en esa esquina? No me orinó en esa esquina porque decidí mejor ir a mi casa que queda más cerca. Gracias a usted estamos orinando una mejor ciudad. ¡Bravo! La institución educativa siempre viene apoyándose con la Secretaría de Educación, con diferentes instituciones, con la alcaldía, para fortalecer los proyectos internos. En este caso, pues hemos trabajado la parte de comunicación con nuestros estudiantes del grado 10 y es muy importante porque es abrirles a ellos otras expectativas, otras puertas y otras dinámicas para que ellos interactúen en otros espacios. Lo que me gustó de este taller es aprender a manejar cámaras y aprender a hacer entrevistas. Me pareció importante para nuestro aprendizaje, ya que con ello podemos utilizar más mejor las cámaras. Y no podía faltar la nota deportiva con nuestro corresponsal Jimmy Timona. La importancia del deporte en este momento, en la juventud de hoy en día, es de un papel fundamental y una vital importancia. Ustedes saben que hoy la vida moderna, la tecnología, hace que los jóvenes cada día más practiquen menos deporte, menos actividad física y obviamente eso trae muchas consecuencias como enfermedades en el sistema nervioso, sistema muscular, esquelético y de ahí que la recomendación es que por lo menos no solo los estudiantes, sino toda la persona, todo joven, todo adulto, practique por lo menos tres deportes o tres actividades físicas en la semana. Eso fue todo por hoy, gracias por su amable sintonía. ¿Sabes qué tal? ¿Sabes qué tal? ¿Agáres tú no? ¿ ¿Por qué tal? Malfunction, malfunction, I'm here To examine and reanalyze the things you fear Let's sing another happy song